¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para seres auténticas, máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de matrices. Venga, y continuamos con los ejercicios que son clásicos, clásicos, clásicos de examen, que son problemas de matrices, ya hemos hecho uno anteriormente, donde nosotros tenemos que interpretar los datos del problema, transformarlos en matrices, luego operar esas matrices, ¡qué bien suena, eh! y luego interpretar el resultado que hemos obtenido. Como podéis ver, son ejercicios muy interesantes, así que vamos a para ello. Dice, tres institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma, en dos agencias de viajes, que le dan el precio por noche según el tipo de habitación, individual, doble y triple. Ya mi cerebro está haciendo como un esquema. La primera agencia ofrece los siguientes precios, individual, 65 euros, doble 85 y triple, 104. La segunda agencia oferta la individual a 78, la doble 83 y la triple a 106. El primer instituto necesita tres habitaciones individuales, 15 dobles y dos triples. El segundo, dos individuales, 12 dobles y cinco triples. Y el tercer instituto, una individual, 16 dobles y 7 triples. Ya hemos olvidado lo que leí al principio, pero bueno, estos ejercicios tenemos que, estos problemas, leerlos varias veces, leerlos despacito, leerlos por parte, porque es fundamental sacar bien los datos, porque si sacamos bien mal los datos, ya la hemos liado. Yo siempre insisto mucho a mis alumnos, ya nosotros también, que lean, releen y vamos a leerlo despacito. Yo lo he hecho varias veces, lo tengo ahí hecho, así que no va a leerlo varias veces. Dice, apartado A, exprese mediante la matriz A los precios de las dos agencias según el tipo de habitación y con otra matriz D, la demanda de los tres institutos. Bueno, pues vamos a ver el apartado A, tenemos una matriz A, en lo que tenemos dos agencias, la agencia 1 y la agencia 2, nos dicen los precios de las dos agencias según el tipo de habitación. Y tenemos habitaciones, ¿qué tipo de habitaciones tenemos? Individual, que va a llamar I, doble, que la vamos a llamar D, y triple, que la vamos a poner T. Vale, ya tenemos la estructura de la matriz, y ahora solo nos falta rellenar huecos. Vale, entonces dice, la primera agencia ofrece los siguientes precios, son los precios, vale, si dice, a ver, los precios de las dos agencias, bien, es lo que nos preguntan. La primera agencia ofrece los siguientes precios, individual a 65 euros, 65, la doble 85, y la triple A, 104. Bien, la segunda agencia oferta a la individual a 78 euros, 78 euros, mucho cuidado a la hora de leer, ¿vale? Porque yo he visto a veces en exámenes que me lo giran, ¿eh? Porque lo normal es decir, el precio de la individual, la doble y la triple, para veces me dicen la individual, la triple y la doble, y ya la he liado pardo. Así que leer siempre bien detenidamente, la doble a 83, ¿sí? Y la triple a 106 euros. Y también aquí, en este tipo de programas, se comete un error clásico, 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 que vamos a ver en este vídeo, y luego también hay un error muy clásico, muy clásico, muy clásico, que vamos a verlo en un libro, o en un vídeo siguiente, de la lista de reproducción, ya veréis, ese sí que es súper clásico. Os va a pillar a todos. Bueno, ya la tenemos, ya tenemos la matriz A, y ahora vamos a por la matriz D, que nos dice la demanda de los tres institutos. ¿Vale? Entonces tenemos el instituto 1, el instituto 2, por ejemplo, el instituto 3, y tenemos las habitaciones individuales, dobles y triples. Una vez que tenemos la estructura, ¿sí? Pues rellenamos la matriz. Bien. Entonces dice el instituto 1, la segunda oferta, tal, el primer instituto necesita tres habitaciones individuales, ¿sí? El primer instituto, va a remarcarlo, tres habitaciones individuales, quince dobles y dos triples. Quince dobles y dos triples. ¿Vale? El segundo, dos individuales, doce dobles y cinco triples. Dos, doce y cinco. Bien. Y el tercer instituto, una individual, dieciséis dobles y siete triples. Una individual, ¿sí? Diecisiete, dieciséis, perdón, dobles, ¿sí? Y siete triples. Bueno, yo siempre que oigo la palabra triples pienso en Stephen Curry, pero bueno, eso es otra historia. Diferente. Bien. Entonces, nosotros, ya está hecha el apartado A, ahora vamos a hacer el apartado B. Dice, mediante operaciones con las matrices anteriores, calcule el precio por noche de cada agencia, facilita los distintos institutos por el total de habitaciones solicitadas, y cada agencia le interesa a cada instituto. Nosotros ya tenemos experiencia, hemos hecho un ejercicio en la lista de reproducción como esto, y es muy común que tengamos que multiplicar matrices. ¿Vale? Entonces yo digo, voy a multiplicar la matriz A por D. Fijaros, nosotros siempre tenemos que cumplir dos condiciones, y esto es fundamental. Es la clave, la clave, la clave, para clavar, nunca mejor dicho, todos estos ejercicios. ¿Vale? Para saber la operación que yo tengo que hacer, si yo voy a pensar A por D, si tengo que hacer A por D, me pregunto. ¿Sí? Esto no tiene sentido. Tenemos que ver dos cosas. Las dimensiones de las matrices, para ver si se puede hacer la multiplicación, pues vamos a verlo. Antes de nada, vemos si se puede hacer la multiplicación. La matriz A es una matriz 2 por 3, ¿sí? Y la matriz D es una matriz 3 por 2. Digo, 3 por 3. Luego aquí, sí podríamos hacer la multiplicación. ¿Vale? Es más, nos quedaría una matriz 2 por 3. ¿Vale? Entonces, porque es muy común, esto insisto mucho en lo que va a dar la chapa ahora, es muy común que los alumnos me dicen, no, hago la que se pueda hacer, y ya está. ¡No! Eso es lo primero. Primero vemos, tenemos que verificar que se puede hacer, y lo segundo, que es la clave, que lo remarcamos siempre en amarillo, ¿sí? La fila de la matriz primera, de la primera matriz, tenga la misma idea que la columna de la segunda matriz. Y esta es la clave, la clave, la clave. Significa que si yo subrayo esto, y esto de aquí, tienen que tener la misma idea. Y fijaros que no tienen la misma idea, porque aquí tenemos individuales, dobles y triples, y aquí tenemos primer instituto, segundo instituto, y tercer instituto. Luego, esto no es lo que nos pregunta el problema. ¿Bien entendido? Pero sé que muchos estáis pensando, oye, en Casado de Sergio, y si transpones la matriz D, ¿no? Ya tienes aquí IDT, y ya tendríamos la misma idea. ¡Qué bien, qué bien! Así me gusta máquina, con la vamos a transponer, y entonces ahora sí se puede multiplicar. Fijaros, ¿sí? Se puede multiplicar, y me quedaría, porque este 3, vamos a utilizar código colores, es igual a este, ¿sí? Y me quedaría una matriz 2 por 3, ¿vale? Pues genial, ya lo marcamos, vale, 2 por 3, y también tendré la misma idea. Pues vamos a ello. Vamos a marcarlo bien, ahora, ¿sí? Entonces tendríamos la matriz A, que es A1, A2, ¿sí? Que es IDT, 65, 85, aquí hay muchos números, también hay que estar muy concentrado, ¿eh? Porque la podemos guiar parda en cualquier momento. Y ahora decíamos que transponíamos esta, es IDT, fijaros, primer instituto, ¿sí? Segundo instituto, y tercer instituto. Aún no la voy a cubrir, ¿vale? Entonces sería fila por columna, ahora fijaros que ya tenemos la misma idea, ¿sí? Intuitiva, bien, y además la matriz solución, ya sabemos también la estructura, es A1, A2, ¿sí? Y luego aquí tenemos y 1 y 2 y 3, lo voy a marcar en verde, para que se vea que es este 2x3 que hay. Vale, tenemos esto de aquí, y esto de aquí, vale, voy a mover esto para aquí, ¿sí? Vale, voy a quitar el fosfolito que hice, vamos a ello, para que todos ejercicios son tocho, y tengo la pantalla que tengo, así que bueno, pero cogen bien, bien, sería y sub 1, y sub 2, y sub 3, y esta sería la solución, entonces vamos a remarcarlo, fijaros, ¿eh? Nos daría lo que le cobra la agencia 1 al instituto 1, al instituto 2, al instituto 3, ¿vale? Lo que le cobra la agencia 2, al instituto 1, instituto 2, y al instituto 3, esa es la matriz solución, y es realmente lo que nos pregunta el enunciado, y luego, ¿cuál nos interesa cada instituto? Pues bueno, la que nos cobre menos, por supuesto, bien, entonces, tenemos a ello, vamos a hacer, la transponemos, sería 3, 15, 2, 3, 15, 2, a mí me cuesta mucho transponer las matrices, no sé por qué, 2, 12, 5, perdón no liar la parda, 1, 16, 7, y ahora hacemos la multiplicación, lo voy a poner aquí el resultado, lo hacemos con calculadora, hemos trabajado muchísimo a largo de la lista de reproducción, ahí la tienes, para ser una auténtica máquina de las matrices, entonces, bueno, ahora nos va a dar la chapa, pero recordar, es primero por primero, más segundo por segundo, o tercero por tercero, sería 65 por 3, más 85 por 15, más 104 por 2, que me dio 1,678, ¿sí? Voy a poner los resultados, 1,670, 2,153, 2,153, luego tenemos 1,691, 1,691, luego tenemos 1,682, 1,682, y luego tenemos 2,148, 2,148, vale, y entonces ahora lo vamos a subrayar, y antes de ponernos un muy bien, varias cosas, siempre tenemos que interpretar resultados, nosotros no podemos dejar esta solución así, vale, entonces lo escribimos ahí, venga, entonces tenemos, luego al instituto 1 y el 2, les interesa más la agencia 1, porque claro, fijaros, la agencia 1, al instituto 1, la agencia 1 le cobraría 1,678, y la agencia 2, 1,691, me interesa más esto, vale, no me ha hecho mucho dinero, aquí también me interesa más este, y la agencia, la instituto 3, te interesa más la agencia 2, lo voy a remarcar ahí, para que se vea dónde vienen los números, y es eso lo que nos pide el problema, que interpretemos el resultado óptimo, y bien, sé que muchos estés pensando, lo que ha salido es Sergio, pero yo he hecho el ejercicio, o me imaginé el ejercicio hecho de otra manera, recordar que este tipo de problema se puede hacer de múltiples formas, vale, entonces fijaros que yo lo tengo aquí hecho, ¿sí? de otra manera, de otra forma, esperar que no se ve bien aquí, ¿sí? voy a bajar un poco, sí, voy a bajar un poco la pantalla, para que lo veáis, ¿vale? entonces lo podríamos haber hecho de otra forma, fijaros, también se puede hacer de esta forma que tenemos aquí, podríamos haber hecho de la misma manera, en vez de hacer A por D transpuesta, podríamos haber hecho D por A transpuesta, la idea intuitiva sigue estando ahí, de esta fila, de esta columna, y interpretaríamos también el resultado, nos quedaría ordenado de distinta manera, pero nos pondríamos también un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos, ¿bien entendido? ¿sí seguro? pues venga, el siguiente ejercicio de la lista de reproducción, tiene una cosa que es muy interesante, y que no te lo puedes perder, y recuerda, si el vídeo te ha gustado, darle like y suscríbete, y activa la campanilla, porque en época de examen, son muchos ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen como este, nunca se sabe, pues venga máquina, ¡vamos a ver el siguiente vídeo!